Te enamoraste de un corgi y antes de llevarlo a casa quieres saber si puedes realmente convivir con uno. Buena noticia, este es el video que necesitas ver. Es imposible no enamorarse de un corgi gales de Pembroke. Su personalidad listilla, su colita esponjosa y su hocico alargado como un cerrito puede derretir cualquier corazón. Pero hoy hablaremos de esos aspectos que pueden resultar un tanto molestosos a la hora de tener un ejemplar de esta raza en casa. Quédate hasta el final. ¿Por qué no? Número 1. Fábrica de pelos. Ya sabes de primera vista que el perro corgi es peludito. Lo bueno es que el corgi gales de Pembroke, así como su primo el corgi gales de Cardigan, tienen pelaje impermeable. Suelen mover el pelo dos veces al año. Los corgi tienen dos capas de piel que son bastante gruesas a pesar del tamaño del perro. La capa interna es ligera y será más fácil de manejar. La capa superior requerirá un cepillado frecuente, especialmente durante el invierno o el verano. Te recomendamos que obtengas un cepillo fuerte para usar después de la hora del baño. Ah, y una aspiradora para que no te encuentres tanto pelo en tu plato favorito a la hora de la cena. ¿Por qué no? Número 2. Ladran hasta por los codos. La mayoría asegura que el ladrido del corgi no es molestoso. Incluso en los videos adorables de corgis galeses que ves en YouTube, puedes observar a los cachorros más educados y callados del mundo. Pero no te dejes engañar. Si fuese un ser humano, dirías que habla hasta por los codos de tanto que les gusta ladrar. Si no reciben suficiente ejercicio, o peor aún, suficiente estimulación mental durante el día, créeme que lo sabrás. Pero no lo esculpes, debes recordar que los corgis vienen del mundo de la granja. Entonces, se crían para estar alerta y cuidar de los rebaños. Ahora veamos la parte positiva. Y es que el corgi perro te informará de cualquier ruido anormal o amenaza. La parte negativa es que igual te informará de una hoja cayendo del árbol y seguro que tus vecinos quedarán encantados, no lo dudes. ¿Por qué no? Número 3. Son tizarudos. Tanto el corgi galés de Pembrook como el corgi galés de Cardigan son reconocidos internacionalmente por su inteligencia. Sí, son brillantes. Cuando entrenas a tu corgi galés eficazmente, puedes maximizar su habilidad para aprender nuevos trucos. Entonces, ¿por qué digo que son tizarudos? Pues bueno, es cierto que cada perro tiene su propia personalidad, pero dado que esta raza tiene instintos para rear ovejas, el corgi perro puede estar súper concentrado en una sola tarea e ignorarte en otra. Y créeme que te dolerá mucho su falta de atención hacia ti, sobre todo cuando necesitas que acate a una orden importante. Pero ¿qué? Ya está. Nada que no se pueda corregir con un correcto adiestramiento. ¿Por qué no? Número 4. Olvídate de los domingos perezosos. Si tienes perros, debes saber que existen algunas razas a las que les encanta baguear los fines de semana. El corgi perro no es uno de ellos. De hecho, tienen mucha energía y requieren de un buen ejercicio. Por cierto, ojo al viejo con esto. Tienden a tener sobrepeso fácilmente si no los dejas estar activos. ¿Por qué? El corgi galés tiene una estructura esquelética más larga que crea un mayor riesgo de problemas de espalda y displasia de cadera. Así que las apariencias engañan. Lo ves todo delicadito, pero les gusta mucho el ejercicio. Por eso, si no eres alguien tan activo, tal vez debas pensártelo dos veces antes de adoptar uno. Un dato interesante es que la causa de estos problemas de salud se basan en si tu corgi carga con peso extra durante un periodo extendido. Además, la enfermedad del disco invertebral es más común en esta raza si está con sobrepeso. Por lo tanto, tendrás que cuidar cuánta comida está comiendo para que no engorde. Sobre todo, es clave tener una buena rutina en el parque y paseos, De hecho, un corgi aburrido es un corgi travieso y la gente que lleva su primer corgi a casa puede ver que su ángel tiene un poco de diablo. Nadie quiere ver su sofá destruido. Gracias a su inteligencia, tanto el corgi galés de Pembrook como su primo son super fans de púzeles y juguetes con comida adentro. Adicionalmente, no es raro ver a un corgi perro entretenerse por horas con un lanzador de pelotas automático. Entonces, ya tienes la solución a esta desventaja. De nada. ¿Por qué no? Número 5. ¿No les encantan los animales más pequeños? El corgi perro suele llevarse bien con otros perros y gatos, especialmente si crecen juntos. Sin embargo, algunos corgis pueden perseguir o atacar animales más pequeños como conejos o roedores debido a sus instintos primarios. De verdad, es recomendable supervisar el corgi perro con esos tipos de animales para evitar una situación desafortunada. Recuerda que su instinto para rear ovejas lo lleva grabado fuertemente en las venas. Entonces, no es raro si tienes un cachorro que le gusta dar mordiscos en el talón. Tendrás que entrenar a tu corgi galés para convivir especialmente con niños pequeños. ¿Y ya ves? Estas son las desventajas más notables en perros de esta raza. No hay nada que no se pueda solucionar. Y con esta información sabrás muy bien cómo hacerlo. ¡Ánimo! Gracias por suscribirte. No dejes de ver nuestros videos sobre lo mejor del corgi galés y cuáles son las enfermedades que más padecen. ¡Hasta pronto!